Bueno, pues muy despistada quedó la gente después de esta confrontación de posiciones entre el Ministerio de Salud y el Laboratorio Pfizer. Ustedes ya saben quienes ya se han puesto en semanas previas la vacuna de Pfizer, pues han tenido ese periodo de tres semanas entre la primera y la segunda dosis y pues no tienen problema ante este nuevo anuncio del Ministerio de Salud. Pero este anuncio ha dejado en el limbo a una cantidad de gente que dice, bueno, y si de aquí en adelante yo me pongo la vacuna de Pfizer y ahora me dicen que son doce semanas, ¿yo a quién le creo? ¿Al ministerio que me está dando esa directriz o que le está dando esa directriz a las EPS o le creo a el laboratorio, que el laboratorio ha dicho algo contrario? Acuérdense ustedes, lo que ha dicho el ministerio es, queremos darle una mayor cobertura a la población en términos de porcentaje de la población vacunada, por lo tanto vamos a usar dosis intensivamente en primeras aplicaciones para la población y vamos a postergar hasta doce semanas porque eso se puede hacer según experiencias de otros países. Hoy sale Pfizer y dice, ojo, yo respondo por tres semanas porque los estudios que yo hice, dice el laboratorio, en fase 3, ustedes se acuerdan de las famosas fases, la fase 3 es la de la experimentación con miles de personas para tratar de ver si funciona o no funciona, el nivel de efectividad, el nivel de inocuidad, la seguridad, etcétera, etcétera. Esos experimentos en fase 3, dice Pfizer, se hicieron con tres semanas de intervalo y por lo tanto respondo por las tres semanas de intervalo. Agrega algo más Pfizer, dice, las directrices de cada ministerio, de cada autoridad de salud pública se van a dar en cada país de acuerdo con políticas de salud pública, con intereses de políticas de salud pública, como diciendo, bueno, si hay otros criterios que son los que toman las autoridades, esos son sus criterios, no los míos. Pero hay algo muy importante y es que Pfizer no dice, no funciona la vacuna si se aplica después de doce semanas. Y eso es muy significativo porque va a ser relevante para tratar de evaluar si esto funciona o no. ¿Qué ha dicho el ministerio? Porque todo el mundo quedó inmediatamente en medio del desconcierto. El ministerio ha dicho, esta experiencia se basa en los casos de países europeos. Va uno a revisar y digamos que el que inició con estas modalidades fue el Reino Unido a finales del año pasado, a finales del mes de diciembre, cuando decidió ampliar el plazo de aplicación entre primera y segunda dosis, con la misma lógica de cubrir la mayor cantidad de gente posible en lugar de cubrir menos gente con dos dosis rápidamente. Y al respecto, hay un par de evidencias científicas que vale la pena tener presente. La primera, un estudio que se hizo a partir de esa experiencia del Reino Unido, que termina concluyendo que al ampliar el periodo, el intervalo entre las dos dosis de aplicación de la vacuna, se aumenta la efectividad en tres veces, por tres veces se termina aplicando, aumentando la efectividad y eso sucede después de la segunda dosis, no después de la primera, sino después de la segunda dosis, con una cosa muy importante y es que ese estudio dice que esto aplica para mayores de edad, para personas mayores de edad, de avanzada edad, no para las personas de edad a la cual se les está empezando a aplicar, en este caso en el país, que ya son de edades inferiores. Punto número uno. Punto número dos, ese mismo estudio dice que hay de por medio también la posibilidad de que la vacuna dure más. Una vez se ha aplicado, se ha ampliado el periodo entre las dos dosis, dure más su efecto de neutralizar el impacto o los efectos del virus. Un segundo factor a favor. Un tercero que hay que mencionar sin lugar a dudas, porque todo lo tenemos que decir, es que este estudio no ha tenido todavía una revisión de pares. Ustedes saben que en la ciencia los estudios deben ser revisados por pares y eso no lo ha tenido todavía este estudio, como tantas otras cosas que han sucedido con el coronavirus que se han dado de manera relativamente apresurada. Por lo tanto, parecería que la experiencia del Reino Unido dice que sí se aumenta la efectividad al aumentar el periodo entre las dos vacunas, pero para personas de avanzada edad. Eso es lo que dice la evidencia de ese estudio. Un último dato, porque inmediatamente alguien dice, no, pues si es para personas de avanzada edad, entonces nosotros en qué vamos a quedar, vamos a quedar descubiertos durante 12 semanas, qué va a pasar de aquí en adelante. Hay otro estudio de efectividad de la primera y la segunda dosis de Pfizer, publicado por The Lancet, que no es cualquier revista, el anterior fue publicado y revisado por la revista Nature, tampoco es cualquier revista. Y el estudio de The Lancet lo que termina determinando es que la primera dosis de Pfizer le eleva la protección a la gente entre de 0% que tiene antes de la vacuna a 85% y la segunda dosis de 85% a 95%. Lo que terminan concluyendo las autoridades británicas y seguramente las colombianas es, prefiero tener mucha gente con esa elevación de la protección de 0 a 85%, aunque se demoren en tener la protección de 85% a 95%, algunos cuantos, con tal de ampliar la cobertura de esa primera dosis. Por ahora, pues vamos a ver cómo sigue avanzando esta campaña de vacunación en Colombia con esta vacuna Pfizer y la gente tiene que estar más o menos tranquila que esto se ha ensayado en el Reino Unido, por una parte, y por otra parte que las estadísticas son favorables a la aplicación de una sola dosis durante un buen rato hasta que llegue el refuerzo y eso eleve la seguridad al 95%.